Está pero grandota, en la uni buena nota, eh Niña buena se le nota, pero le explota la nota Se hace lo que no me conoce, pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en tojito la pose, eh Mala como entera, nadie se entera, con par de amigas Likey